Bueno, mientras terminamos de configurar la demo para hacer las mediciones, les voy explicando algo. Nosotros venimos desde Colombia, nosotros pertenecemos a un clan y a una comunidad de modders, gamers y overclockers. Digamos que hemos mezclado todo lo que tiene que ver con juegos dentro de modding y dentro de overclock para mejorar el rendimiento de nuestras máquinas, no solo estéticamente como han visto los equipos que tenemos acá en el área de modding, sino también en el rendimiento. En esta demo les vamos a mostrar cómo ganar un poco de rendimiento en base a la config del juego, con unos pequeños tips para que tengan en cuenta, pero aún más allá, haciendo overclock a la tarjeta de video. En este caso vamos a hacer una demo con el Afterburner, que es una aplicación que nos provee MSI para todas las tarjetas de su línea, inclusive funciona con algunas tarjetas de otras marcas. Previamente tendríamos que verificar si nuestra tarjeta está soportada por el software. En caso de no ser soportada hay otros software que pueden funcionar. Esto nos puede ayudar a ganar realmente unos pocos frames. En el caso de los FPS es bastante valioso y en el caso de los RTS nos van a permitir un delay mucho menor para en el caso cuando estamos botando muchos movimientos por segundo. Vamos a esperar a que termine de cargar una demo estable. Lo que vamos a hacer es una medición de frames. Vamos a grabar una demo en Call of Duty 4 de una caminata hacia un punto donde sabemos que los frames se bajan a lo más bajo. Vamos a recloquear la tarjeta, vamos a ver nuevamente la demo y vamos a ver cómo cambia esa misma calidad de frames. Esto lo hacemos no para alcanzar la mayor cantidad de frames por segundo porque sabemos que por encima de 120 frames el ojo ya no percibe la diferencia. Básicamente lo que queremos es llevar la tarjeta a lo más lejos para que nuestro rango de frames estable sea mucho más alto. La idea es que en una tarjeta de menor rango pudiéramos alcanzar los 120 frames estables. No me quiere guardar en el S. Básicamente utilizamos el Call of Duty 4 por lo fácil que es lanzar la consola, grabar la demo e inclusive visualizar los frames. En este momento te hemos liberado a través de la consola el máximo rango de frames. Los frames que ustedes ven en la parte de arriba, básicamente hace referencia a los cuadros por segundo que es capaz de reproducir la tarjeta de video. Este es el punto, digamos que por glitch o por diseño del videojuego, donde menos frames saca la tarjeta. Básicamente esta es una tarjeta, una 560 Hawks, es una edición especial de MSI. La idea es que vamos a ver cómo se mueve el juego, recordar unos 2 o 3 puntos. Vamos a ver cómo muestran los frames, digamos hacia arriba, que sería hacia donde más frames flotaría. Llevamos a 900, totalmente imperceptibles para el ojo. Y hacia abajo que ya sabíamos que nos daba más o menos entre 140 y 150. Listo, vamos a proceder a hacer algo de overclock y volvemos a ver la partida. Si Mato me va a ayudar con el overclock, vamos a hacerlo a través de Afterburner. Ya te hemos probado en esta tarjeta, que digamos que es el programa. Hay que hacer varias aclaraciones en cuanto al overclock. El overclock en las tarjetas no invalida la garantía. El overclock que se hace por software es totalmente soportado por las marcas. Si ustedes llegan por algún error a dañar la tarjeta haciendo overclock, tienen el derecho de reclamar su garantía, no hay ningún problema. Muchas tiendas, no sé, se escudan detrás del overclock para decir, no, si le hizo overclock, perdió la garantía. Las marcas han dicho directamente, inclusive en CES, hicieron una declaración, tanto Nvidia como ATI, de que ellos activan estos programas de overclock para que los entusiastas los utilicen. Esto les sirve a ellos. Que nosotros investiguemos de overclock, en especial en videojuegos, que es donde las tarjetas más se ven afectadas, les sirve a ellos como laboratorio para saber que hay que mejorar en las tarjetas. Entonces, algún ingeniero de Nvidia me decía hace dos años que para ellos es mejor cuando hay muchas tarjetas de garantía, cuando se dañan muchas, porque eso permite que la siguiente generación de tarjetas salga mucho mejor. Entonces, cuando nosotros nos quejamos de que una serie de tarjetas es horrible o que botan los frames muy bajitos o que se dañan muy fácil, probablemente la siguiente generación a esa va a ser la que va a corregir todos los errores. Entonces, básicamente les voy a explicar un poco el sistema que estamos manejando aquí. Como les decía, este puede funcionar con muchas tarjetas, inclusive si no son MSI. MSI tiene un foro de soporte tanto en español como en inglés, para que lo puedan utilizar. Básicamente tenemos dos secciones para afectar. Una es el Core Voltage. Básicamente me va a afectar qué tanto voltaje le voy a aplicar al núcleo de la tarjeta. Tenemos aparte el Core Clock y el Shader Clock. Normalmente van sincronizados. No obstante, en algunas tarjetas, y esto es un tweak que cada uno tendrá que investigar, se pueden alternar. Entonces, si yo sé que de pronto mi tarjeta, y esto me pasa mucho en Ati, el Shader es muy inestable. Yo puedo dejar el Shader bajo y subirme con el Core Clock. Entonces, es importante que tengamos en cuenta siempre estar redondeando alrededor de Internet, saber exactamente. Hay muchas personas que se dedican no solo a jugar, sino a averiguar los tweaks de las tarjetas. Tenemos una página que es TechPowerUp, donde todas las configuraciones de las tarjetas están disponibles, e inclusive están las BIOS de otras tarjetas. Cuando ustedes compran una tarjeta de referencia para videojuegos, digamos en este caso una MSI 560 GTX, pueden comprar tres versiones. La tarjeta de referencia, la tarjeta HOX, la tarjeta Lightning, cada una de ellas con unos ciertos niveles de overclock y unos ciertos niveles de refrigeración. Las BIOS de las tres son totalmente compatibles. Ustedes pueden utilizar cualquier BIOS para hacer que la tarjeta automáticamente se overclockee. Las BIOS están disponibles. Esta es la manera más fácil de probar. Normalmente lo que vamos a hacer es que vamos a subir de a poco y vamos a ir probando. Siempre que estemos haciendo overclock, lo recomendable es tener el mejor nivel de refrigeración. El último medidor es el que nos da el fan speed, que es la velocidad del ventilador de la tarjeta. Tenemos que tenerlo siempre al máximo cuando estemos haciendo overclock. Garantizar que la tarjeta esté bien ventilada. Si es necesario destapar la caja, que no siempre es lo más conveniente. Si sabemos que nuestra caja no tiene muy buena refrigeración, lo mejor es tenerla abierta. Si tenemos muy bien organizados los cables y los ventiladores, pues la podemos dejar tapada. En este en especial podemos generar perfiles de overclock y ir probando. La idea es que siempre que vayamos a jugar, le saquemos el mayor provecho, el mayor rendimiento a nuestras partes. Vamos a en este momento a grabar el perfil que tenemos acá y procedemos a hacer ingreso al juego para probar los frames que ganamos con este overclock. Hicimos un overclock aproximado del 18%, probablemente la efectividad del juego no va a alcanzar ese 18%, vamos a estar alrededor de un 13%, entonces vamos a ver cómo nos afecta. Bueno, les voy contando lo que sucede con overclock en videojuegos, en especial en PC. No solo en PC es posible hacer overclock para los videojuegos, en móviles, en PSP, ya hemos probado que es totalmente compatible y es posible hacer overclock. ¿Cuál es donde radica el problema del overclock? Que yo no debo permanecer en modo overclock. Es necesario que yo que permita y que le permita a la máquina descansar y bajar a las velocidades de stock. Básicamente porque cada vez que hago overclock, estoy haciendo, estoy deteriorando la vida útil de la máquina. Esta máquina fue pensada, esta tarjeta de video, para durar, no sé, 5 o 10 años en funcionamiento a sus velocidades de stock. El hecho de que yo le haga overclock va a reducir la vida útil de esa tarjeta. Entonces como podemos ver, en el que normalmente estábamos teniendo de 148 a 150, vamos a subir de 158 a 168. Entonces básicamente tenemos un overclock efectivo en frames de menos del 12%. ¿Esto cómo nos va a mejorar? En este caso, pues estamos viendo 10 frames, pero cuando estemos hablando de estar jugando en una partida donde tenemos smoke, donde tenemos humo y la calidad de los frames se va a bajar, estos 10 frames van a ser la diferencia entre tener lag o no tenerlo. Si yo garantizo que mi conexión de red no va a tener lag y logro ganarme estos 10 frames, teniendo limitado los frames a 250, pues puedo lograr una muerte o un kill a partir de, en base a 10 frames. Entonces, no solo en los FPS puede funcionar, si quiero decirme para yo, a dar un recorrido. Básicamente, todos los efectos que tienen los mapas afectan diferente a la tarjeta. Si yo overclockeo el core clock, va a mejorar el rendimiento en algunos espacios. Si yo overclockeo el shader clock, tengo otros distinto. Solo investigando y moviendo todos los settings, voy a averiguar cómo mi juego se mueve mejor. Para las personas que se dedican a los RTS, a los RTS no les interesa el core clock. Yo puedo tener el core clock más bajito, pero el memory clock va a ser el determinante. Si yo juego Age of Empires, si juego LOL, si juego StarCraft, básicamente lo que necesito es un memory clock alto. Para que todas las unidades que se mueven independientemente tengan la mayor calidad de gráficos. Porque básicamente la complejidad no es en el total de la imagen como lo vemos acá, sino es en la complejidad de cada uno de los elementos. Entonces, la recomendación para todos es que si quieren meterse en el cuento de overclock para videojuegos, hay que investigar mucho, en especial en el videojuego que sea de su preferencia. Si todos tienen básicamente una afición por los FPS, los RTS o en el caso de los videojuegos de simulación, siempre va a haber una solución en overclock que les ayude a tener un mejor rendimiento en el juego, que les ayude a ganar unos frames a la hora de jugar un torneo, que de pronto puedan hacer la diferencia para ganar o no una partida. Entonces, los invito a que durante esta semana, si tienen sus máquinas, nosotros vamos a estar en la parte de ciencia. La idea es que si tienen alguna duda, si pueden llevar su máquina o quieren ganar algo de frames, lo miremos juntos. No solo con la tarjeta de video se pueden ganar frames, también con el procesador. En algunos juegos solo es importante el procesador, en algunos juegos solo es importante la tarjeta de video. En este caso lo sabíamos, Call of Duty no lo importa al procesador. Ya lo hemos intentado correr inclusive a 5 GHz, y el Call of Duty va a permanecer estable en los frames. Pero cada juego se comporta distinto. Para muchos de los que son aficionados al Counter-Strike, les doy el tip de que el overclock del procesador es muy amigo del Counter-Strike. Si quieren ganar frames, que no es necesario, pero probablemente para las nuevas versiones del Counter-Strike que van a salir, y muchos se queden colgados de tarjeta, generando un buen overclock de procesador, pueden llegar a los frames que necesiten, porque el juego está desarrollado en base a las matemáticas del procesador, la geometría del procesador. No siendo más, cualquier cosa, les dejo Twitter de NBR, que es nbr-co. Para cualquier pregunta, si tienen alguna duda, nos la pueden grabar en una demo y enviárnosla vía Twitter, y pues igual también probablemente les respondemos en un YouTube Respond, o nos pueden buscar a través de la página nbr.com.co. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, tenemos todavía como cinco minutos. ¿Uno? Tenemos un problema, y es que este equipo no tenía instalado el Call of Duty. Entonces, no tenemos humo. Es que no teníamos, no alcanzamos a instalar el ProMod. Nos quedamos sin ProMod para esta versión. Pero pues al igual los que queden con la duda del humo, espérate a ver. Ya sí. Ok, en el humo siempre la diferencia va a ser más alta, porque el humo, básicamente, no solo fuerza la tarjeta, sino también el procesador para recalcular la geometría del humo, de cómo se mueve el humo. Entonces ya no vamos a ver un 10% de cambio, si lo pudiéramos desactivar y habilitar. Igual. Si no, vamos a ver un cambio de alrededor del 20% en este juego. Les digo, este juego, básicamente, es porque llevamos bastante tiempo jugándolo, y ya hemos tenido el tiempo de investigarlo. En el Battlefield Bad Company, tenemos cuenta que, no es bastante lobo, si el humo no pasa, no pasa. Está demasiado complejo la geometría del humo. Y entonces se bajan demasiado los frames, y no son controlables. ¿No hay humo? Si quieren ver lo del humo, más tarde vamos a estar allá y hacemos la demo completa. ¿Listo? ¿Una otra pregunta? La proporción que me preguntas, me preguntan acerca de la proporción que hay entre el overclock que le hago a la hardware y el resultado que obtengo en frames per second. En Call of Duty tenemos la fórmula, o sea, tenemos más o menos una ganancia del 45% al overclock. Si yo logro aumentar un 20%, pues probablemente esté ganando un 9 real en eficiencia. Pero pues les diría que básicamente en cada juego va a variar, porque como les decía, cada juego exige diferentes piezas del hardware. Entonces no habría manera de determinarlo. Al igual como les digo, en estos software, gracias al Afterburner, al EVGA Precision, digamos que como que cada marca tiene el propio, ellos tienen foros, y en los foros están probablemente parte de las fórmulas y si no, por lo menos están los tips de qué debo mover para cada tipo de juego. Al igual nosotros pues como jugamos diferentes juegos de momento, pues podemos darles algunos tips de cómo se puede ver con una tarjeta para hacer una ganancia real en frames. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.